Hola a todos, ahora les voy a enseñar los vídeos más misteriosos de internet. Espero que me den un me gusta en este vídeo. Gracias y disfruten. Nuestro mundo está lleno de misterios y sorpresas, pero lo que sucedió durante esta transmisión en vivo realmente nos hizo reflexionar. Como ya habrás notado, en un momento dado, el hombre pierde su apariencia humana y su rostro se parece a algo alienígena. Es posible que fuera algo sobrenatural o simplemente un fallo técnico. Sin embargo, todos en la transmisión en vivo lo notaron y causó mucho revuelo. Y ahora solo mira lo que le sucedió a un hombre en Australia. Según él, llegó en su furgoneta a un lago para pescar en su día libre. Y mientras se preparaba para irse a casa con su modesta captura, su vehículo cayó en una peligrosa trampa. O más bien, en la trampa de una serpiente gigante cuyo tamaño es incluso aterrador de imaginar. Pero los usuarios observadores notaron que se acercó a este monstruo sin ningún temor y consideraron que el vídeo era simplemente una buena edición. Nunca antes has visto nada como esta inusual criatura, ya que parece un Pokémon de la vida real. El autor del vídeo estaba conduciendo por la carretera y notó un bulto blanco que lo miró y salió corriendo de inmediato. Sin embargo, estas criaturas no se encuentran en la naturaleza. Este pequeño animal ha desconcertado a muchas personas, ya que prácticamente nadie sabe cómo clasificarlo. Tal vez sea un tipo de animal que la ciencia todavía tiene que descubrir. Este es uno de los vídeos más aterradores y horripilantes jamás filmados en Pakistán. Los residentes locales que vivían cerca del cementerio quedaron conmocionados cuando vieron que todas las tumbas estaban completamente vacías y parece que fueron excavadas no desde el exterior, sino desde el interior. Esto es realmente sorprendente y un poco aterrador. ¿Cómo podrían haber excavado todas las tumbas desde el interior? Esto plantea muchas preguntas y suposiciones, y los residentes locales y el gobierno probablemente deberían comenzar a investigar este extraño incidente. Quizás se hizo para buscar artefactos valiosos o simplemente fue un acto de vandalismo. También hay una teoría de que los muertos resucitaron de la tumba, pero es solo una especulación de los usuarios. Un guardabosques regular llamado Erwin Sanders afirma haber avistado una misteriosa criatura y haberla filmado. Dijo que esta criatura del bosque vive aquí y solo sale de su madriguera cuando llueve. Erwin estaba sentado debajo de un árbol y hablando sobre varios hechos sobre los árboles, y aparentemente no está sucediendo nada inusual cuando de repente esto sucede. Un pequeño alienígena humanoide parado sobre dos piernas aparece brevemente en la repisa, girando la cabeza e inmediatamente ocultándose de la vista. Se puede suponer que esta criatura no es falsa, sino un verdadero duende del bosque, y el vídeo es de buena calidad. ¿Qué piensas sobre esto? Después de ver esto, es posible que tengas la impresión de que este paquete realmente está cruzando la carretera. ¿No te parece demasiado extraño para ser una coincidencia? Pero entonces, ¿qué hace que se mueva así? ¿Un fallo en Matrix o una fuerza invisible? Personalmente siento que este paquete ha cobrado vida. ¿Qué opinas? ¿Cómo es posible? Lo que fue capturado por un vehículo submarino en el fondo de la fosa de las Marianas sorprendió a muchos expertos. Definitivamente nunca has visto algo así. A medida que el vehículo submarino descendía al fondo, se encontró con esta criatura. Inicialmente se pensó que era un extraterrestre, pero dado que solo se ha explorado un 2% de las aguas del océano mundial, creo que es simplemente una criatura que aún es desconocida para la ciencia. Hace 6 años, en Grecia, algo increíble fue capturado en cámara. Mira por ti mismo. En Atenas, en un día soleado, comenzaron a retumbar truenos, cuando de repente, en un momento, tres criaturas desconocidas, similares a caballos, volaron desde detrás de las nubes. Al principio pensé que eran Pegasos, pero no vi alas en ellos. También se puede notar que había jinetes en los caballos. ¿Qué crees que podrían ser estas criaturas? Si tienes alguna idea, escríbela en los comentarios. Si este vídeo es auténtico, sería un espectáculo increíblemente emocionante, pero por ahora no podemos afirmar con confianza su veracidad. Las imágenes de estas cámaras sorprendieron a muchos usuarios de internet en ese momento. Algo extraño realmente está sucediendo en este café, y si te fijas bien, verás como algo toma una silla y la arroja al suelo. El incidente es bastante aterrador y es difícil entenderlo completamente, ya que no está claro quién está detrás de ello. Pero una cosa es segura, definitivamente es algo paranormal. Espero que estés listo para el siguiente vídeo porque seguramente te sorprenderá. El autor de este clip instaló cámaras en su casa para comprobar algo, y mira lo que logró grabar. Mientras dormía, algo invisible le quitó la manta. En la cocina, un vaso cayó de repente por sí solo, y la lámpara empezó a balancearse. A veces el sofá de la sala comienza a golpear y a volcarse. Y en la cocina, la puerta del armario se abre y varios objetos salen volando. Muchos usuarios están convencidos de que algo paranormal ha tomado residencia en su casa. En las Islas Maldivas, un chico llamado Justin logró presenciar algo bastante extraño. En el muelle que lleva desde el bungaló a la isla, había un pulpo bastante grande que huía del autor en dirección a la isla, pero lo más sorprendente es el cofre que agarró con sus tentáculos y claramente no tenía intención de dejarlo. Los usuarios de la red sospecharon algo extraño aquí, ya que el pulpo parece muy poco realista. Mirad cómo cambia de color, los pulpos no parecen poder hacer eso, por lo que es muy probable que el vídeo sea falso. Hace muy poco tiempo apareció un vídeo en línea con un objeto muy extraño flotando cerca de un volcán dormido, y según las suposiciones de los ufólogos, podría haber sido un ovni. De repente y a gran velocidad, un objeto en forma de esfera irradiando una luz naranja brillante apareció desde algún lugar en el cielo. Se detuvo al pie del volcán, como si lo estuviera estudiando. También un usuario ha propuesto la teoría de que son precisamente en estos lugares, considerados peligrosos para los humanos, donde los extraterrestres construyen sus bases. Es posible que este objeto haya llegado precisamente a una de esas bases, pero de nuevo son solo conjeturas. Una chica fue testigo de algo espeluznante en su propia casa, solo mira esto. Se puede ver como algo invisible delante de la chica dispersa pequeñas cosas por toda la cocina, desde frutas hasta toallas y servilletas, pero algo aún más aterrador te espera más adelante. En un momento dado, la lámpara comienza a temblar y un hombre fantasmal con capucha pasa junto a la chica. Al parecer la chica no lo ve. Quizás era el fantasma de alguien que vivió allí anteriormente. ¿Qué piensas? El verano pasado, los residentes de Toronto fueron testigos de la invasión de un objeto extraterrestre gigante. Solo mira las imágenes de esta gigantesca nave alienígena. Se mantuvo a unos pocos cientos de metros sobre el suelo. Por cierto, ya se han capturado en cámara objetos tan enormes. Cuando el autor acerca a la cámara vemos extraños objetos cúbicos descendiendo, aunque muchos realmente creen en tales vídeos, actualmente no hay evidencia de que sean reales. Este niño está jugando con su reflejo en el espejo, pero cuando se gira hacia sus padres, su reflejo no sigue sus movimientos. ¿Crees que esto es posible o es solo una buena edición? Este vídeo es realmente espeluznante. Un guardabosques y su perro estaban cazando en el bosque y se encontraron con esto. Una criatura que podría ser confundida con un lobo, pero ¿no crees que es demasiado grande para ser un lobo? Los usuarios de internet han propuesto la teoría de que es un hombre lobo o un licántropo. ¿Y si es solo un perro, por qué es tan impresionantemente grande? Este vídeo es bastante corto, pero su contenido es tan increíble que seguramente te sorprenderá. El autor anónimo de Austria logró capturar a una criatura que se parece mucho a un hada. Se puede ver claramente su cuerpo humano y sus alas, como las de una mariposa. ¿Crees que criaturas como las hadas podrían existir en la realidad?